Música Cinco de Chiclana, tres del puerto, seis de Cádiz o Puerta Tierra y otros tres de San Fernando. ¿De dónde coño es esta comparsa? Lo único ya que le falta es que no estén Cádiz ensayando. De Puerto Real también hay uno y otro más que es de Barbate. Y va a rematar la rebugina, alfajores de medina y de coniltrarse tomate. Así nos va, para todo un prejuicio, ante todo criticar. Lo mismo en los carnavales, que en la puta sociedad. Busquemos la deficiencia, pa' poder discriminar. Para tomar, en los foros de internet, por tu mano la justicia. Pues conmigo no temeré, que te doy yo la noticia. Porque esta comparsa es de Cádiz, de Cádiz y de su provincia. Además lleva la sangre de la Alemania, caballero de la cena. Comparsista de bandera y de Chiclana. Además lleva del puerto Canela en rama, heredera de las tibes y la bodega. De Don Pedro, la gran manera. La isla pondrá, gracias al de los esteros. Barbate, Garán, su puntito marinero. Y Puerto Real, los cojones y la unidad, de luchar por astillero. Y este tipo, la fuerza y las ganas, de acabar con la justicia. Podemos de encarnar, la validez de la provincia.